Ahora, ¿ustedes se preguntan cómo va a ser el día del juicio? ¿Cómo voy a saber a dónde voy a ir? Yo puedo contestarles eso. No tienen que morir para descubrirlo. Si vivir el Evangelio para ustedes es difícil, si es una tarea, un deber, si yo no fuera santo el último día, podría divertirme. Si esa es la manera que sienten cuando se mueren, adivinen dónde van a ir con otras personas que sientan lo mismo. Porque esa es la ley que aprendieron a amar. Si durante el curso de vuestras vidas un poco a la vez han aprendido a amar vivir el Evangelio. Adivinen dónde van cuando se mueren. Con gente que amaba vivir el Evangelio. El Señor no les va a tener que decir. Cuando lleguen a su presencia Ustedes no van a tener que pensar espero que esté de buen humor hoy. Espero que me dé algunos puntos extra para que mi lugar sea un poco mejor, mi premio. Cuando lleguen a su presencia ustedes van a ir a donde ustedes saben que pertenecen basados en lo que han deseado ser y transformarse mientras vivían en la Tierra. Si ustedes pueden mirar al Obispo a los ojos porque ustedes son dignos y limpios ustedes ya saben cómo será el día del juicio. No hay torpeza en eso. No hay vergüenza. No hay vergüenza. Así que vivan el Evangelio con alegría. Vivir el Evangelio no es difícil. No vivir el Evangelio es lo que es difícil. Y es de alegría vivirlo. D'agosto. Ok. Gracias. 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 Gracias.